En Estados Unidos y Europa han ido proponiendo legislación orientada a prohibir el uso de TikTok, al menos en dispositivos del Estado e incluso en los campus de algunas universidades, bajo razones de seguridad nacional, sospechas de espionaje, como prácticamente cualquier aplicación para celulares, al estar asociada también esta red con el Partido Comunista de China, como si pudiese hacerse algo allá sin la bendición del partido. Ahora Juantífico Noticiencia es Juantífico Editoriales. ¿Acaso nos espían usando TikTok, la red social China? Pues hay muchas visiones al respecto, y es algo muy difícil de comprobar, aunque es tecnológicamente posible. Sin embargo, mucho de esto cae en la especulación e incluso en las teorías conspirativas. Obviamente, si te espían, no te lo van a decir abiertamente. Por ejemplo, mucho se ha comentado que los celulares nos escuchan en todo momento, y por lo mínimo, los datos que se recaban se usan para presentarnos anuncios relacionados con lo que hemos estado hablando. Puedes hacer la prueba. Habla varias veces de un tema específico, y cuéntame, en la caja de comentarios, si luego te aparecieron anuncios de eso que estabas hablando. La otra teoría conspirativa relacionada con TikTok, la red social China, es que se trata de una red que es completamente diferente dentro y fuera de China, especialmente en Occidente. en cuanto a que los algoritmos que usa para destacar contenidos se comportan de maneras completamente distintas. Por un lado, se dice que en China destaca contenidos relacionados con deportistas, intelectuales y personas que han alcanzado algún tipo de logro. Mientras que en Occidente, el algoritmo destaca el contenido más banal, donde son tendencia los videos más tontos. Y cualquier contenido con algo de profundidad intelectual es sencillamente ignorado por los usuarios, o incluso podría estar siendo ocultado por la misma plataforma. China. Bailes atrevidos, karaokes sin cantar, exhibicionismo y retos estúpidos, e incluso algunos peligrosos. Son los videos más comunes de la plataforma. Pero tú tienes un perfil en TikTok cuantífico. ¿Cuál es tu doble moral? Pues sí, como dicen en la mercadotecnia, hay que llegar donde estén tus posibles audiencias. Aunque publico extractos de los momentos más graciosos de los videos, también incluyo explicaciones de un minuto o menos de los temas que hablo. Además, podríamos solo quejarnos del contenido banal, pero también podríamos hacer algo al respecto e insertar contenido inteligente en estas redes, específicamente en esta red China, para que exista otra opción que sirva de contrapeso. Aparte, considero que algo que podría destacar a un próximo movimiento contracultural es el rebelarnos ante la tendencia general y contraatacar con buenos contenidos educativos y de divulgación científica. ¡Sí, ciencia! Estos contenidos típicos de TikTok quizás nos dicen mucho de la sociedad de hoy en día. Aquella que busca la inmediatez, que tiene dificultades para concentrarse, que busca la gratificación inmediata con contenidos que no dejan nada en lo intelectual. Claro, para cuestión de gusto se inventaron los colores y sabores, pero estos contenidos no estarían amplificando y normalizando estas características negativas en la sociedad. Sin embargo, todo esto es complicado de comprobar de manera independiente. Se me había ocurrido que podría usar un VPN, es decir, una red virtual privada, que es una tecnología que dota a nuestra conexión a Internet con una mayor seguridad, y también permite conectarnos de forma tal que nuestro dispositivo parezca estarse conectando desde otro país. Pero el VPN que tengo no incluye a China como país el que se pueda conectar, lo más cercano sería Hong Kong, pero TikTok no está disponible allí. O Taiwán, aunque por las relaciones que tiene con China, lo más seguro es que le trate como a cualquier otro país occidental. Ya por último, pero relacionado con lo anterior, quizás sí podemos estar de acuerdo en que TikTok es la red que tiene una mayor proporción de contenido basura, y en eso entra otra teoría conspirativa, la que indica que detrás de TikTok hay una intención de idiotizar al mundo, lo cual se ha dicho de muchas tecnologías a lo largo de la historia. Pero, ¿será cierto en este caso? ¿Qué opinas? Coméntamelo. Proyecto Cuántifico. Hasta la próxima. China. 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 China.